A leer uno de los cuentos navideños que hemos elaborado en la asignatura de lengua. A continuación, mi compañera Karen y Hugo recitarán dos poemas navideños que han hecho ellos mismos. Y para finalizar, cantaremos un romance navideño. Esperemos todo gusto y un fuerte aplauso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hace muchos años, en un día frío de Navidad, transportaron un pequeño abeto desde Noruega hasta el Parque Nacional de Garabondal. No se oye, no se oye. Comience el chico. Venga, bata de su micrófono. El abeto. Hace muchos años, un día frío de Navidad, transportaron un pequeño abeto desde Noruega hasta el Parque Nacional de Garabondal, en la isla de La Gomera. Aquel abeto era perfecto para guardar casa en las días de Navidad. Cuando los habitantes de la isla se enteraron de que el abeto se encontraba en su parque, todos lo querían. Pasaron los años y todas las navidades se peleaban por el abeto, hasta que un día decidieron pasar el día con él. Lo decoraron con bolas y una gran estrella en lo alto. Prepararon la comida y pasaron toda la noche alrededor del abeto, riendo y cantando. Desde ese día se hizo tradición que la mayoría de los habitantes de la isla pasaran la Navidad en el Parque de Garabondal, con el pequeño abeto, que ya no era tan pequeño. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Navidad. Pronto será Navidad. Llegarán la vocación. Cantaremos melancifo y comiremos dorón. Los portaremos muy bien. Ayudan a los papás, para que los tres sepan si nos quieren visitar. Y todos juntos a portar. Seré un niño muy bueno. Para que traiga un regalo, los traiga en su camello. Y cuando la estrella en un silla, que ha nacido en mi orión, le diré toda la contenta que conquistó mi corazón. ¡Ah! Ya es 23 de diciembre. Ya hoy llegarán. ¡Qué bueno y qué bonito! Que por fin los podré tocar. Por la bahía los veré entrar, con sus balúas a reventar. Los de Tecina saludarán y los de las trincheras replicarán. Desde que los vean llegar, las mujeres hacia el muelle se podrán a correr. Para sus esposos, besar y ver. Pero sin mucho tiempo perder, el pescado rápidamente se podrán a vender. El día de Nochebuena, los de Tecina se jaltarán. Con pescado y velozura, a ellos les hicieron llegar. El día de Nochevieja, los de Tecina les darán uvas en cantidad. Y así sus deudas pagarán. El día de Reyes, la hucha romperán. Y no truncarán, porque como una familia, para comer se reunirán. Ellos después de Navidad, volverán a trabajar. Para sus familias alimentar y a sus hijos poder criar. ¡Ah! Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!